Estos son arpegios que, por ejemplo, en el clásico se tocan más con la mano moviendo, ¿no? en el clásico el flamenco lo toca más agarrados más, así, moviendo de mano o sea, como que la mano se ve, los dedos Esto es un ejercicio, por ejemplo, sobre bulerías vamos a hacer, por ejemplo agarradito también aplico la técnica de que es pulgar índice también puede ser hecho con pulgar también puede ser hecho con pulgar índice bueno, pulgar sin pulgar índice entonces acá los arpegios agarraditos y así sin hacer, sin zapallear como le dicen, sino agarradito y así y así y así y así los alumnos hacemos muchas cositas de clásico, usamos cosas de clásico, ¿no? como para estudiar arpegios y velocidad de arpegios de todo tipo, ¿no? entonces, por ejemplo un estilo que creo que es de Giuliani que se toca mucho más lento pero yo lo hace alegro como estudio de arpegios y sencillos doble requirement por ahí simple sobre mi y y y Acá con bajo de la Solo se acorde a tener seis sillos Un bajo acá y tres acá No, 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 no